Y que... Pastores, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva opción del Espíritu 3 Llega los de Drago y como veis, estamos en el lago del atardecer Si, ya habíamos terminado este mundo, pero como sabéis, nos queda el nivel de Sparks Vale, el nivel que se desbloquea al... Al vencer al jefe, vale, de esta tierra Y aquí tenemos a Zoe preparada Pues venga, Sparks Va a ir a la Recife Estrella, vale, es el primer nivel que vamos a hacer hoy Y después lo que haremos será ir a la montaña de la medianoche Veremos todos los niveles, veremos lo que hay allí Liberaremos al mono, la gente 9 creo que se llama o algo así Y creo que se llama así por un punto de habilidad que he visto, eh, no por otra cosa Ya veremos, ya confirmaremos Vale, a ver, controles Sparks Vale, a ver, un momento que me haga yo los controles A ver, a ver, a ver Quiero hacerme los controles, vale, antes de... Vale, al L1, al L1 o R1 era para ir así lateralmente, vale Tenemos el R2 que es para disparar Podemos ir más rápido, supongo, con la embestida, vale Con el cuadrado podemos ir más rápido Y yo diría que poco más Vale Vamos a entrar aquí Y aquí vamos a tener bastantes estrellas, eh Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No A ver, a ver, a ver Es complicado, eh, es complicado Vamos a intentar hacerlo Vale Vamos a intentar hacerlo Sí, vamos a intentar hacerlo Ya habéis visto que no lo he hecho bien Porque estoy a mitad de vida Vamos a pillar a esta mariposa Que nos va a dar un poder Y voy a ir disparando ya desde aquí Vale Ojo porque No es tan fácil como parece esta mierda, eh Vale, hemos reventado la caracola esa Que tenía ahí Bueno, que estaba liberando mariposas Y esto nos va a dar Vale, esto es una mariposa normal Que nos ha dado vida Vale, mariposa Estrellas de mar más grandes Más grandes que sueltan estrellas de mar pequeñas Vale, me parece maravilloso Me parece maravilloso En serio Aquí tenemos una mariposa azul Que me da minas Con minas, ¿no? Vale, no sé Hay dos caminos, eh Vale, este camino está cerrado Así que hay que ir por arriba Vale A ver, con calma Con tranquilidad Vamos a ir así Vamos reventando aquí las estrellas Venga, venga, venga Ahí está Tenemos aquí esta mariposa Que no sé si es una mariposa normal Creo que es una mariposa normal Pero igualmente no voy a cogerla Porque no me hace falta A ver, aquí podemos entrar ya Sí Bueno, lo bueno es que a estos Les puedo dar desde lejos ¿No? A ver Vale, ahí está Uf Esto de Sparks, eh Esto de jugar a un nivel de Sparks Cada tanto tiempo, eh Es un poco complicado, eh Porque se te olvidan los controles, tío Bueno, esto ya habéis visto El comienzo ha sido duro, eh El comienzo ha sido bastante duro Ahora estamos mejor Vale, por aquí tiene que haber una crack cola o algo Liberando estrellas Hay que ir avanzando poco a poco Vale, ya está Vale, fuera y no hay nada más Bien Bien, ya veis que ahora estamos mejor Que ya no nos han tocado Vale, he seguido fuera Y hay una crack cola ahí Vamos a ponernos en posición Esta es la posición buena Vale, 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 vale Vale, ya está Fuera la crack cola Y continuamos Bien Bien de momento Eh Hay una Hay una No sé qué es eso Un bicho así El bicho azul El bicho azul este No sé qué es lo que es Pero Es molesto Vale, que esta crack cola Suelta de estrellas en las grandes ¿Sabes? Vale, ya hemos llegado aquí a otro nivel, eh Completamente Hemos reventado este No, no lo hemos reventado No lo hemos reventado Y ojo que es rápido Tiene buenos movimientos, eh Esto tan azul Que son más minas ¿Cómo se tiraba esto? La verdad es que no sé cómo se tiraba Vale, a la X Vale, se tira la X Se tira la X Ah, que esto era una caracola Pero que soltaba Los bichos estos Vale, voy a reventarlo Ahí está Y continuamos Vale, a la X ¿Por qué no se ha abierto esto? Ah, que hay otro camino aquí Amigos Amigos Que había otro camino aquí A ver, vamos a ir disparando Vamos a ir reventando Poco a poco nos acercamos Y tiene que haber una caracola o algo Bueno, pues si lo había lo hemos reventado Y si no lo había Pues mejor para nosotros Aquí hay mariposas No voy a cogerlas No voy a cogerlas Porque el poder este de las minas Estas Que tira Creo que es un buen poder Se había hueado eso un poco Vale, venga, venga Venid, venid Que estáis muertos todos Pillamos esta gema Pillamos esta otra Eh, amigo Están aquí preparados ya Están aquí ya preparadísimos Vamos a ir disparando Vamos a ir así disparando Vale, 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 vale Debería aparecer algo A ver, así en diagonal, ¿vale? Vamos a poner así en diagonal Para reventar todos estos de aquí Vale Vale, eso lo hemos reventado Eso lo bueno es que No tiene demasiado alcance Tengo yo más alcance Entonces Lo puedo reventar desde lejos Sin que él me pueda disparar a mí Y si podemos hacer eso Lo vamos a hacer, evidentemente Pillamos esto de aquí Eh, a ver Ojo Vale Vale, vale, vale A ver, a ver Porque creo que están saliendo Creo que están saliendo más por ahí Sí, están saliendo muchísimas más Vale, vamos a reventar la caracola Ahí está Tenemos un camino por ahí Y por ahí vamos a ir, ¿no? Que realmente no hay nada más Vale, sí Por ahí hay que ir Vale, vamos a continuar No he mirado, pero vamos Eh, bueno Los niveles de Sparks Suelen ser todos iguales, ¿no? Unas 200 gemas Y un huevo Vale, este me ha dado Este me ha dado Pero tampoco nos vamos a preocupar demasiado A ver, a la caracola Puedo reventarla desde aquí Veis que no me da No llega A ver, a la caracola Puedo reventar desde aquí Si apunto bien, ¿sabes? Vale, vamos a reventar a este Vamos a reventar a este otro Vale Y vamos a pillar las gemas ¿Hay estrellas? Sí, hay estrellas Hay estrellas Y no, pocas, ¿eh? Bueno, sí, realmente no eran muchas Si no hay caracolas Veis que realmente no hay problemas A no ser que se empiecen a abrir mucho Voy a coger esta maiposa, vale No estaba seguro de si era vida O era uno verde, pero Me la he jugado y ha salido bien Vale, hay que reventar a la manta Hay que reventar una manta Vale, la manta que me está tirando minas Como veis, ¿eh? Boom Hostias, me la he esquivado bien, ¿eh? Hostias, que me he quedado sin Me he quedado sin Y eso yo creo que es una maiposa normal Vale, no hay más poderes No tengo más poderes Pero bueno, tampoco es problema, ¿eh? Hostias, me ha dado, ¿eh? No, no, no me he quitado tampoco mucho, ¿eh? Joder, es complicado Es complicado, tío Vale, 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 vale Que lo hemos reventado Hostias, hostias, hostias Que no para de sacar, ¿eh? Que no para de sacar Que salía aquí Uf Vale, 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 vale Se ha dividido en dos Y ahora está echando Mantas pequeñas Vale, 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 vale Ahí me he golpeado Pero le he dado bien, ¿eh? Vale Le he dado ahí, vale Listo, ¿no? Vale, sí Eliminador de mantas Ahí está, trofeo ganado Y me han dado este dragón Con un nombre bastante Extraño Vale, pues sin mal Hemos terminado con esto ¿Aquí qué hay? Uy, aquí hay gemas, ¿eh? Aquí hay gemas escondidas Nos ponían ya ahí Para volver Vale, espérate Que quedan cinco Esto conecta con el inicio Esto conecta con el inicio Pero espérate Porque me quedan cinco gemas Me quedan cinco gemas Y esto no son niveles con Spiro Que puedo darle a L3 Para que Para que Sparks me guíe Vale, ya está Nadie me tiene que guiar Teníamos ahí las cinco Que faltaban Y con esto Completamos el nivel al 100% ¿Vale? Bueno, otro nivel de Sparks Hemos tenido uno por el mundo La verdad Son niveles interesantes Son niveles interesantes La cosa es esa, ¿no? Me quejaba un poco antes De, bueno El acostumbrarte a los controles Pero bueno Al final tardas Un minuto Dos minutos En volver a acostumbrarte A los controles De un nivel de Sparks La aventura continúa Con un huevo más Con otro nivel más Completado al 100% Y nos vamos a ir ya Al nuevo mundo A la montaña De la medianoche La montaña de la medianoche Que ya es el final de Es el último mundo De la trilogía, ¿eh? Estabas muerto, Sparks Pero seguro que le diste su merecido La magia del huevo Te ha fortalecido aún más Así que ahora Puedes recibir Un golpe más Para proteger a Spyro ¡Hostias! Ahora puedes recibir Un golpe más Para proteger a Spyro No me jodas A ver, a ver, a ver Yo quiero ver eso Yo quiero ver eso A ver Ahora mismo está verde Si coge uno Se pone azul, ¿no? Vale, hasta aquí Hasta aquí Es lo que teníamos antes Y aquí amarillo ¿Verdad? Y si ahora Coges otro Vale, es como amarillo Y brilla ¿Veis que ahora está como brillando, no? Vale, vale, vale Ya por coger más No vas a ganar nada, ¿no? No, ya por coger más No va a ganar nada Pero, pero Ya esto es nuevo A ver, de hecho Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Esto simplemente por probar ¿Vale? Quiero probar Vamos a ir Hacia aquí Vamos a ir al fuego A ver Yo creo que A ver, claramente Sparks está brillando ¿Vale? Pero Vamos a hacer como que no hubiésemos nada raro Vale, nos golpean Y veis que Sparks está amarillo Pero no brilla Vale, pues ahora mismo Con Sparks Aguantamos un golpe más Me parece maravilloso ¿Veis que está amarillo? Ahora está amarillo Y brilla Vale Me gusta, me gusta Bueno, a ver Me habría molado más otro color Pero bueno, da igual Tampoco nos vamos aquí a quejar Vale Iba a viajar directamente a la montaña de la medianoche Pero no Vamos a ir con el cohete Como si fuese la primera vez que vamos ¿Vale? Aunque es mentira No es la primera vez que vamos Pero Como si lo fuese ¿Vale? Vamos a hacer como si lo fuese Ahí está Y nos vamos a ir a La montaña de la medianoche Vale, perfecto Una duda que yo tengo Es que si hay un personaje nuevo Ya habéis visto que Con cada jefe nos ha ayudado un personaje ¿Quiere decir que con el jefe final Solo me va a ayudar el mono? ¿O quizá hay un jefe Al terminar la montaña de la medianoche Y después ese jefe nos enfrentamos a la hechicera? ¿Ya con todos? A mí me cuadra más la segunda opción ¿Vale? Pero no descarto la primera En fin, me callo Nos estamos yendo a la tierra de De la montaña de la medianoche Y aquí vamos a ver ahora Todos los niveles que hay Espero que no haya agua De verdad Ya hemos tenido suficiente agua Con el lago Que realmente al final Niveles de agua No ha habido Creo que no ha habido Ningún nivel de agua En el lago del atardecer Y el lago del atardecer Estaba todo bajo el agua En fin Supongo que aquí habrá algo Bueno, a ver Tuvimos el del ácido Tuvimos el nivel del ácido Que bueno, no fue un nivel Fue una parte del nivel Pero bueno Aquí tenemos a Bianca Una vez más Pues correcto Vale Pues vale Lo que nos hace falta ahora Son huevos Ya no nos hace falta Completar los niveles Esto es un poco como Vale Esto es un poco como pasaba En En Spyro 2 Que ya en el último mundo Lo que nos hacía falta Para enfrentarnos a Ripto Eran orbes Vale Ya no nos hacían falta Los talismanes Vale ¿Puedo volver? Sí Por un momento pensaba Que no llegaba Vale Pues hemos cogido El primer huevo de aquí Bastante sencillo La verdad Y si dejo de hacer punto Vale ¿Sparx ahora mismo brilla? Sí ¿Sparx ahora mismo está brillando? Sí Está brillando Está a tope Ahora mismo Sparks está a tope Pues yo no recordaba esto Yo no recordaba esto de Sparks Tío Vale Aquí tenemos a nuestro amigo Vale No sé si este es el camino principal Supongo que no Siempre el primer nivel Es Es aquel de allí Supongo Y este será el segundo Vale Ya veré como lo hago No lo voy a hacer hoy Así que tampoco es algo Demasiado relevante Sparks ha pillado la gema Que había allí enfrente Habéis visto eso Oye tú Estás aquí Aquí vacilando Sparks ha cogido la gema Desde aquí Que estaba allí enfrente Vale Es decir Que además De que nos da un poco más de vida Tiene más alcance Al coger la gema Eso me encanta Hablemos con Pikachu Es una figura de acción De un mono espacial A tamaño real Y viene equipada Con un láser funcional Me gustaría dejarlo salir Para que juegues con él Pero la hechicera Cree que es una amenaza 1300 para liberar al mono Sí Rica esto Te queda un poco Te queda un poco Para que te reviente Libre Gracias Spyro Oye ¿Has visto alguna vez A un oso bailar? Pues no Pues es tu día de suerte Mira Hace mal Aunque no aguanta mucho Qué pena Todavía tengo mucha munición Y me han contado Como te has enfrentado A la hechicera Y a su ejército Dando buenas patadas Y quería decirte Toma ya bravo ¡Qué pasada! Ría quedarme Pero los reinox Han invadido mi mundo Cuando me han capturado Si ves a la hechicera Dile que pronto Le daré unas clases de baile ¿Entiendes verdad? Pues claro ¡Hasta luego! Vale Tenemos aquí el laboratorio De la gente 9 La gente 9 es este Es el mono de este Que está flipadísimo Es que El mono este va hasta arriba Va hasta arriba Madre mía el mono Bueno Ahí tenemos al nuevo personaje Ya desbloqueado Ya haremos un nivel ¿Vale? Pero vamos a seguir viendo Esta tierra De la montaña De la medianoche Que sí Bueno son montañas Realmente Sí se podría decir que sí Vale Aquello de allí que es 149 huevos Y 15.000 gemas ¿Qué es eso de allí? Allí no os van a desbloquear La super llamarada Quizá Porque si lo recordáis En el Spiro 2 Era algo así ¿No? Al tener Todas las gemas Y todo Nos daba la oportunidad De conseguir eso Por cierto Yo tenía un gran recuerdo De los ladrones de huevo En este juego Que acabo de escuchar a este Y realmente Ladrones de huevo Está en Los dos que hubo En el cráter fundido Que yo recordaba Esa zona La recordaba a la perfección Y realmente Después tampoco han aparecido Tantos ladrones Bastante pocos Muy pocos ladrones Han aparecido En este juego Al final claro Tampoco tiene sentido Mender aquí ladrones Si la que ha robado Los huevos Es la hechicera Y los rinox y tal En fin Vamos a ver Porque hay bastantes caminos Vamos a vendernos Por aquí por ejemplo Por ejemplo ¡Hombre Bianca! ¿Nos hace falta 100 huevos Para abrir eso? Que no sé si es Sí, sí, sí Sí, sí Vale Aquí tenemos ya La guarida de la hechicera Vale Hemos desbloqueado La guarida de la hechicera No hay gemas por ahí Vale Y bueno Pues esto Nos ha pasado un poco Como en Spiro 2 En Spiro 2 Ya el hora Nos avisó De que podíamos luchar Contra Rictor Prácticamente desde el principio Pero Evidentemente No lo hicimos Y podemos hacer esto Porque Para completar Para Hacer el final No tiene por qué Completar el juego Al 100% Tenemos aquí a Evi Tenemos otro huevo más Ahí está Venga, venga Tampoco me cuentes tu vida ¿Sabes? Podemos ir por abajo Pero vamos a seguir por aquí De momento Vale Aquí tenemos la guarida De la hechicera Vendremos por aquí Más adelante Evidentemente Y hay más niveles Dinominas Vale Pues vendremos a Dinomina Seguro De momento Tampoco Tampoco me he fijado mucho En el nombre de los niveles Y tal Ya lo veremos No hay prisa Vale He reventado al laberinto Este sin querer Ha sido sin querer Os lo juro Podría Podría seguir Por ahí atrás O podría volver Por este camino Que era el otro Venga Vamos a Vamos a completar Esto de aquí Vamos a coger Las que hay por aquí Zumba No sé qué Pone ahí Vale, a ver Ladrón Vas a estar pesado Va por aquí Vale, el recorrido Es bastante sencillo El recorrido Es bastante sencillo Y veis que ya Lo voy alcanzando Lo voy alcanzando Un par de vueltas Un par de vueltas Y sin el par de vueltas Y sin el par de vueltas Ahí está Maken O Maken O se llame Aquí lo tenemos Soltando mariposas Claro que sí Es un crack Llevamos 112 huevos Llevamos No sé cuántos son Bueno, yo te pedí el 149 Así que entiendo Que son 150 quizá Que te pedí el 149 Para eso Y el 150 Se conseguirá de otra forma No lo sé No estoy seguro Vamos a reventar esto Vamos a coger Esta gema aquí Escondida Y con esto A ver, me he dejado Creo que no me he dejado Nada por aquí Ahí tenemos Ruinas del desierto Este nivel de aquí Es tumba encantada Y habíamos visto Otro por aquí, ¿verdad? A ver Islas de cristal Vale, pues ya hemos visto Los cuatro niveles realmente, ¿no? No, espérate Estos son tres Tres niveles Más el que hemos visto allí Del mono El laboratorio de la gente 9 Vale, pues de momento Hemos visto eso Tres niveles Nos falta Ah, bueno, no Y cuatro, claro, es verdad Dinominas Que habíamos visto aquí atrás Vale, pues ya hemos encontrado Los cuatro niveles Hemos encontrado El nivel del personaje Aquí tenemos el nivel de Sparks Vale, que A ver Yo no le vería mucho sentido A tener que hacer el nivel de Sparks Después de derrotar a la hechicera Yo, sinceramente Vale, sinceramente Desde la más Absoluta humildad No le vería el sentido A tener que hacer el nivel de Sparks Después de reventar a la hechicera Entiendo Siempre el nivel de Sparks Lo hemos tenido que hacer Después de reventar al jefe Entiendo que en este caso Podríamos hacer el nivel de Sparks Antes de enfrentarnos a la hechicera Y si no, pues Pues no sé No sé A mí me parecerá muy raro Aquí tenemos ruta portuaria Vale, es el nivel de vuelo Y... Por aquí no hay nada más realmente O sí Vale, por aquí sí hay más cosas Que es venir hasta aquí Que es donde pedían Los 149 huevos Los 149 huevos Y las 15.000 gemas Y esto es exactamente No sé qué es exactamente No hay nadie que me diga nada Mmm... Vale ¿Qué nos queda? Hostias Nos queda bastante, eh Nos queda bastante A ver, a ver, a ver Tiene que haber Tiene que haber algo que yo no he visto, eh Tiene que haber algo que yo no he visto Alguna zona en la que se puede subir Por ahí arriba quizás se pueda subir Vamos a mirar, eh Vamos a mirar, pero me queda Bastante en el nivel A ver, por aquí hemos ido, ¿no? Por aquí hemos subido Y no había nada, ¿no? No, por aquí no hay nada Mmm... Vale Por aquí atrás No, tampoco hay nada Eh... Paredes ocultas quizás Esa de ahí arriba Tiene como una grieta Pero no, no Estas paredes son normales Pero puede ser que por aquí Sí que hay alguna que se pueda romper La verdad es que no No parece que se puedan romper Pero... Bueno, si se puede romper alguna Es esa la que acabo de dar Y no, no se puede Voy a probar de todas formas, pero... No parece... No parece pareja que se puedan romper La verdad Por aquí adentro No voy a entrar Porque esto es el... Esto es el final del juego No me jodas Por ahí no va a ser ni de coña Y por aquí tampoco es que se vea nada Ninguna pared oculta Nada raro No parece que haya nada raro Pero es que estamos hablando De que me faltan muchísimas gemas A ver, quizá algo más sensato En este caso Es decirle a Sparks Que me diga Mira, Sparks ¿Dónde están las gemas? ¿Sabes? Voy a subir aquí Y voy a caerme Y voy a caerme Y he perdido a Sparks Roto A partir de ahora Lo vamos a llamar Sparks Roto Vale, mira Esto sí se puede romper Esto sí se puede romper Vale Aquí tenemos un huevo Vale, a ver Un huevo ayuda Pero... Pero siguen faltando cosas, eh Vale Son paredes ocultas Son paredes ocultas Lo que quedan Ahí ya hemos encontrado La primera Y tiene que haber más Desde aquí se ve algo No, desde aquí no se ve Mira, allí se ve algo No, es solo el mono, creo Vale, por aquí no se ve nada más Vamos a seguir mirando Se tiene que romper Alguna pared más, eh Hemos roto esta Pero... Pero vamos Hay más paredes que romper Seguro Vamos a venir hasta aquí Vale Por ahí por encima del río No hay nada, no, realmente No aparece Por aquí no veo nada Vamos a decirle a Sparks Que me mande a algún sitio Aquí lo del cohete Aquí lo del cohete No tiene pinta de que haya nada Por aquí atrás hemos ido Había un huevo A ver ¿Qué pista nos dan? Da un pisotón en el suelo ¿Cómo da un pisotón en el suelo? Espérate Porque yo estoy mirando Paredes ocultas E igual Es un suelo oculto Igual es un suelo oculto Vale, esto es césped Aquí en el césped no Pero la parte de allí Del castillo Puede que haya algo Cuando a un pisotón en el suelo Me imagino que me dices Que dé un cabezazo Porque pisotón Pisotón ya me dirás Vale, queda un cabezazo En alguna parte Es lo que yo entiendo La cosa es dónde Por aquí no se ve nada Nada raro ¿Aquí? No Ahí no No sé Da un pisotón en el suelo ¿Aquí en el hielo? Es aquí en el hielo Vale, era aquí en el hielo Aquí tenemos otro huevo más Bien Ah, mire Tenemos todas las joyas Pues vale Joder Pensaba que iba a haber algo más oculto Pero no Tenemos aquí a Buddy Que es el quinto huevo Que además es el último huevo Pues con esto Ahí está Completamos el nivel al 100% Vale, vale, vale Oye, pues bastante interesante A ver, ya me extrañaba a mí esto Que aquí no hubiese nada La verdad Me extrañaba bastante Y he mirado las paredes No se me ha ocurrido mirar el suelo Lo hemos hecho por la pista Que nos han dado, básicamente Y sin más Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Hemos terminado con este nivel De la montaña de la medianoche Hemos visto que hay Pues como en todos los mundos ¿No? Realmente Cuatro niveles normales Tenemos el nivel del personaje Tenemos El nivel de Sparks El nivel de vuelo Y tenemos por supuesto El jefe Que además lo tenemos ya abierto Podemos ir ya por él Pero de momento Vamos a ir Con calma Y con tranquilidad Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Adiós! ¡Adiós!